para comunicar el Pacífico con el Atlántico. Es un proyecto de dimensión mundial. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el corredor interoceánico en el Istmo de Guantepec para comunicar el Pacífico con el Atlántico. Es un proyecto... ¡Dilo tuyo, Bart! ...de dimensión mundial. ¡Ahhh! Carlos Quinto le pidió a Hernán Cortés que indagara sobre un paso para unir los océanos. Antes de que pasara el primer barco por el Canal de Panamá ya se tenía el ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Y ahora, de nuevo, estamos habilitando este paso porque es estratégico. Está creciendo mucho el mercado mercante. ¡¿Qué?! El mercado mercante... ...la transportación marítima... ¿Y algo? ¿Van a creer que eres idiota? Ya está saturado el Canal de Panamá. ¿Está usted seguro? Y hace falta este paso. Y los dos puertos, como lo dijo el señor ambiente secretario, tienen capacidad para 300 mil contenedores hasta el momento con una proyección hasta 1.400.000 contenedores. Les presentamos algunas estadísticas en tema de pasajeros. Hemos hecho 161 viajes en lo que va del año. Hemos movido 44.313 personas. Vaya que te encanta inflar números y hacerlos parecer más importantes de lo que son. A lo mejor es una trampa. Es cierto que este paso fue explorado desde tiempos de la colonia y tuvo historias de diferentes intentos de desarrollo hasta llegar a su inauguración por Porfirio Díaz. Pero por algo se desechó. El mundo no suele desaprovechar buenas oportunidades cuando se presentan. Y es que, contra las ventajas del Canal de Panamá, el corredor interoceánico no es competencia. Esto se demuestra haciendo matemáticas de primaria. Según dijeron, los puertos que componen el cruce tienen una capacidad actual de 300.000 contenedores anuales. Eso equivale a 822 diarios. Mientras, por las restricciones que tiene actualmente el canal, transitan 24 barcos al día, de esos el 46% son cargueros del tipo Neopanamax, con capacidad de 13.600 contenedores cada uno. Es decir, no menos de 150.000 diarios. Lo que equivale a que el sistema del Istmo tiene una capacidad actual del 0.54% de la que tiene el canal y según las proyecciones, en su máximo desarrollo llegará al 2.5%. Y sácatelas el guamazo. Es decir, nada. Y es que las restricciones son muchas. La maniobra de descarga, armado de corridas de tren, recorrido del mismo y carga de otro barco del otro lado del sistema, multiplican costos y tiempo que lo hacen muy poco atractivo. Ay, es que es usted muy bruto. Solo para cruzar la carga de un barco Neopanamax tomaría 16 días. En cuanto a la capacidad para pasajeros, dicen haber movido 44.000 viajantes en 161 recorridos. Esto es 275 por viaje, que equivaldría al 68% de la capacidad. Sin embargo, no especifican en qué tramos cuentan a los pasajeros. Acá asumimos que es en el trayecto completo, pero no hay datos que lo avalen. Sería difícil pensar que se prefiera al tren, que tiene salidas cada tercer día, con un solo horario y corre a máximo 80 kilómetros por hora, sobre las múltiples salidas de los autobuses de línea. Según un estudio hecho por la BBC, el tren del Istmo servirá solo para desahogar carga de consumo interno y dependerá mucho de que los polos de desarrollo tengan éxito. Cosa que se ve difícil, sabiendo que en el sur del país no existe la mano de obra calificada, no a nivel operario, sino técnico y administrativo. Además de las restricciones en el abasto de electricidad y gas, que todos conocemos. Pues pa' qué te digo que no, sí, sí. Una vez más, un proyecto que se dice de clase mundial, pero no es más que atole para chairos. Bueno, pero no me regañe. Tiene mucho potencial. Es un proyecto estratégico. Es un proyecto tan importante que llama mucho la atención. Ay, sí, lo que tú digas, Altagracia.